Nuestro compañero Fernando Carvalho se ha ido hasta Arequipa, él ha estado contándonos diversas historias de esta región hermosa y ahora está conversando con el periodista y director del medio más antiguo del diario, más antiguo de Arequipa. Fernando, ¿cómo estás? Adelante. Nos hallamos en casa de Carlos Meneses, director del diario arequipeño El Pueblo, que existe desde 1905. El doctor Meneses cumplirá pronto 70 años como periodista y 70 años de vida continua en esta casa, a donde nació y donde no ha cesado de vivir a lo largo de su vida. Y es uno de los más destacados arequipeños de hoy, ha recibido el título de arequipeño del Bicentenario, como consta en la plaza, en la placa que se ha puesto delante de la puerta de su casa. Carlos Meneses, muchas gracias por recibir a RPP. Muy buenas tardes. Encantado a sus órdenes. Usted conoce a Arequipa como pocos de sus paisanos. ¿Qué está viviendo Arequipa ahora como comunidad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Quieren quedarse? ¿Hay trabajo para ellos? ¿O hay una tendencia a irse fuera de Arequipa y eventualmente fuera de nuestro país? Bueno, creo que compartimos un mal nacional. Hay muchos que quieren irse, pero yo encuentro una singularidad en la manera de ser de los arequipeños. Más de los bienvenidos, que no nacieron aquí, que de los que se han ido de aquí, que han sido sobre todo arequipeños. Esta es una ciudad que captura a quien viene. Lo convierte en un hombre o una mujer que quiere vivir aquí y quiere morir acá. Porque lo primero que hacen es buscar dónde protegerse con una vivienda y también dónde va a estar ubicado su cementerio. Porque ni muertos quieren irse. Bueno, nosotros llegamos como equipo de RPP pocas horas acá y la verdad es que quisiéramos quedarnos a largo tiempo. Hemos llegado con un sol maravilloso y con un misti resplandeciente, aunque con poca nieve, con poca nieve. ¿Qué desea usted para su ciudad y su región durante los próximos tiempos de materia de proyectos que se realicen, de destrabe de obras de las cuales los arequipeños esperan, pero todos los peruanos también, como Majes Iguas? Majes Iguas es algo que es absolutamente necesario para Arequipa. Se calcula que entre empleos directos o indirectos, eso significa 150 mil. Y con 150 mil, los arequipeños vamos a recibir de, con toda seguridad, gente que venga de otras regiones. Sobre todo de Puno, que tiene la colonia más significativa actualmente en Arequipa. Después está Cusco, pero son diferentes formas de comportarse, ¿no? Puno está muy afanado en introducir sus costumbres aquí, desde la imagen de la Virgen de la Candelaria hasta la demostración de que ellos son quizá más ricos en una cultura autóctona peruana, ¿no? Los cusqueños no, son mucho más prudentes y más respetuosos también, ¿no? Pero a todos los queremos por igual. ¿Y hay muchos limeños que vienen a quedarse en Arequipa? Creo que sí. Como tienen ustedes 10 millones de habitantes, de todas maneras sobran para la propia Lima. Pero también en Lima nosotros tenemos una colonia de 150 a 200 mil. O sea que no somos tampoco pequeñitos. Y uno de los arequipeños que vive en Lima ahora es Mario Vargas Llosa, que nació el mismo día que usted en Arequipa y cuyo parto fue ayudado por la misma enfermera que lo ayudó a usted. ¿Cómo es esto de ser contemporáneo en el día preciso 28 de agosto de 1936 con Mario Vargas Llosa? Bueno, fue una casualidad. El señorita, él nació poco después de medianoche y yo a las 10 de la mañana del mismo día. En esa fecha nacieron también otros 6 arequipeños varones. Y la señorita que nos atendió era una evangélica que no era una obstetriz. Ella era evangelizadora. Pero al venir acá se propuso ayudar a los pobres asistiéndolos a bien nacer y a los que teníamos algo de recursos económicos nos cobraba. Así que supongo que pasó igual con Mario y mi padre pagó también. Pero Mario nunca supo del detalle de que yo pude conocer porque me quería vivir en Arequipa. Esa mujer no se fue nunca de Arequipa. Una más que viene de fuera a nuestra tierra. Permítame que hable de Arequipa como mi tierra también, no esta tierra porque como usted dice basta poner los pies en esta ciudad y en esta región como para poder quedarse aquí. Ha sido Carlos Meneses, director del diario El Pueblo hablándolo de su región en la que nació hace 88 años y en la que ha vivido siempre en este mismo domicilio que heredó de sus padres. Nuestra tierra desde Arequipa. Marisa, a ti. de Arequipa. 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 de Arequipa.